Luis Gimeli, felicitaciones, ganaron esta primera serie de la clase 2. Comentame un poco lo que fue la batería en la cual pudiste manotear la punta de entrada. Hola, buenas tardes. La verdad que contento. Una serie un poquito complicada con la autosiguridad. La idea era hacer la serie más rápida. Sabía que contaba con un gran auto, con un gran ritmo para ir para adelante. Pero bueno, una lástima, así que va a esperar que pase en la segunda serie. Un poco cómo la corriste, sabiendo que un poco fue complicada en el inicio. No, sabía que tenía que salir a correr las fondos para hacer la serie más rápida, para avanzar. Quería ganar, quería largar en primera fila mañana y bueno, lo pudimos hacer. Como te dije, una lástima en la autosiguridad, por ahí eso nos puede ayudar a complicar un poco. Pero sabemos que contamos con un gran auto para avanzar. ¿Cuánto pesa largar adelante mañana, sabiendo lo que uno se juega? No, creo que estamos un poco más tranquilos ahora. Sabía que tenía que largar en primera fila, alejarme de mis rivales. Ellos están muy cerquitas también y muy firmes. Así que bueno, estamos haciendo un gran fin de semana. Contento, contento con el trabajo del equipo, de Juanjo Cazú con el motor. Creo que estamos por un muy buen camino. ¿Algún retoque que uno quiera hacer en el auto, pensando en la exigencia de la final? No, el auto funcionó muy bien. Lo fuimos poniendo a punto durante todo el fin de semana. Creo que encontramos una apuesta a punto que me va a permitir tener un muy buen ritmo. Así que ahora a controlar todo y a esperar que llegue mañana. Luis, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito la definición de mañana. Muchas gracias. Renzo Lota, felicitaciones, ganador de esta serie de la clase 2. Comentame un poco cómo la viviste. Bueno, buenas tardes. La verdad que una linda serie. Largamos en punta, picamos, picamos rápido. Y la verdad que bueno, hicimos una gran serie. Fue rápida. Vi que los de atrás no me llegaban y eso me dio más chance de tranquilizarme y hacer una serie rápida. ¿Cuánto te sirvió la pelea que hubo atrás como para acomodarte tranquilo y poder ponerte en la cabeza y la idea de hacer una diferencia? La verdad que se hayan peleado tanto me sirvió para relajarme y dejar de mirar los espejos. Pero así todo no venía presionado, sino que venía tranquilo pensando en qué errores no cometer. Y por suerte no cometí ninguno, solo en la última vuelta que me pasé un poquito en la curva 6. Pero la verdad que bueno, después bien, todo correcto el auto. ¿Cuál fue la fortaleza del auto en las 6 vueltas? Entonces, buscamos ritmo dentro del auto para la serie en la clasificación de hoy. Buscamos el ritmo para hacer la serie más rápida y bueno, lo encontramos. Cambiamos un par de cosas en el auto, un par de elementos que por lo general no lo hacemos. Cambiamos algunos elementos y bueno, así todo. Encontramos el ritmo y parece que iba demasiado bien el auto porque no se cayó ninguna vuelta. ¿Cómo se corre o cómo se larga mañana teniendo en cuenta que vas a estar partiendo adelante con quien hoy es el puntero del campeonato? La verdad que yo vine a ganar esta carrera, vine a buscar una victoria. Yo he tenido la oportunidad de hablar también con algún que otro rival del campeonato. Y les dije que yo vengo a ganar, que si yo molesto, iban a tener que jugársela a ellos. Porque yo iba a jugarme por la victoria, yo no voy a molestar a nadie como no lo hice todo el año. Pero bueno, yo vine a buscar la victoria. Renzo, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana aquí en Parna. Bueno, muchas gracias y bueno, dejamos agradecerle a todo mi equipo, a Fernando Monti, a Mauro Curdi, a Enrique Gusto. A mis sponsors, a mi papá, Mariano, a mi familia que me acompaña siempre. Y a toda la gente que está siempre acompañándome.